¡Aleluya, señores! ¡Manuel está aquí! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vengo a ti, Señor, has cambiado mi corazón Por la gracia que puedo hallar en ti Vengo a comprender toda mi debilidad Desvanecerá Con el poder de tu amor Acércame Con tu amor, rodejame Ya trai-me Más cerca de ti Y al esperar Me elevo como águila Con ti yo volaré Y tú me harás En el poder de tu amor Déjame mirar Tu rostro quiero contembrar Saber que tu amor vive hoy En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Cambia mi pensar Yo quiero hacer tu voluntad Cada día vivir En mi corazón En el poder de tu amor En el poder de tu amor Acércame Con tu amor rodejame Acércame Con tu amor rodejame de ti quiero esperar me lo como águila contigo y tú me eres en el poder de tu amor acércame con tu amor rodejame acércame más cerca de ti y al esperar me lo como águila contigo volveré y tú me ganarás en el poder de tu amor en el poder en el poder de tu amor en el poder de tu amor ¡Gracias!